¡Hey! ¿Cómo estás? Bendiciones, Dios te guarde. Bienvenido a La Palabra que da Vida, un proyecto más de las reflexiones del día al día. Hoy te quiero invitar a que juntos podamos leer los textos para esta jornada. Pero antes, tenemos que invocar al Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra a las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Llega la tierra de sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Te invito pues entonces a que juntos leamos los textos para este día. Hoy es viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Así que juntos leamos los textos para este día. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 9. Versículos del 1 al 20. Hechos 9. 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió. Que cuando se aproximaba a Damasco, cayó una luz del cielo. Lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús. A quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que se ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa. Tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante. Algo como escama se le desprendió de los ojos y recorró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 116. Versículos 1 y 2. Salmo 116. Versículos 1 y 2. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande su amor pase a nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo. Yo les aseguro. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que coma mi carne y no me lo resucitaré. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradecemos con todo el alma que te hayas quedado ahí para este momento de los avisos. Te invitamos pues a que escuches muy atentamente los avisos de nuestra comunidad para estos próximos días. Puede ser que estemos cerca de tu casa. Así que escucha con atención y vamos a ver cómo podemos ponernos de acuerdo. Especialmente queremos recordarte que este próximo 20 de abril tendremos nuestra jornada de formación para Dios. Es decir, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hora de Honduras, tendremos esta formación sobre las sustancias malenosas. Todo aquello que va en contra de nuestras vidas. Alcoholismo, drogadicción, tabaquismo y todo tipo de adicciones que al final destruyen nuestro corazón y el de los que nos más amamos. Cualquier información al respecto puedes pedírmela a mi número personal más 504-3146-3686 más 504-3146-3686 Y ahí te daremos toda la información necesaria. Queremos también recordarle a todas las personas, especialmente del este de Estados Unidos, que vamos a estar haciendo el retiro también del querigma allá. Será el 7, 8 y 9 de junio en el estado de Connecticut. Cualquier información, ya sabes, para poder pedirme también a mi número de teléfono y poder referirlas a las personas encargadas. De igual manera, queremos recordarles que viene la gran misión en Honduras. ¿Quieres venirte de misión? ¿Quieres poner tus talentos al servicio de los demás? Pues aquí te esperamos. A partir del 7 de julio de este mismo año, 2024, nos iremos de misión para Marale. Queremos recordarte que cualquier información, como ya lo he dicho, puedes llamarme a mi número de teléfono de WhatsApp. Recuerda colocar el signo de suma, es decir, el más 504, porque es el código de país. Si no, no puedes escribirme. 3146-3686 más 504-3146-3686 Me escribes, nos ponemos de acuerdo para lo de los viajes, para lo de los retiros, para alguna actividad en tu comunidad, para lo que sea necesario. Pedimos pues al Dios de la vida que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pa'lante, siempre pa'lante. Recuérdalo en todo momento, que para Dios, nada es imposible. Con todo mi cariño. Y unido siempre a la oración, te habla, te saluda y te bendice, Jonathan Funes.